Quisiera saber qué opina. Bueno, entiendo que es a Latinos más que al periodista Loret de Mola. La UIF tiene una función que es, en este y otros casos donde encuentra irregularidades, hacer la investigación y presentarlo a la Fiscalía General de la República. Quien tiene que evaluar si constituye un delito de algún tipo, pues es la propia fiscalía, no es la UIF. Lo que encuentra la UIF, por lo que explica Pablo Gómez, es que en el primer caso se utiliza financiamiento de la venta de medicamentos o de servicios relacionados con la salud para el financiamiento de este canal, pero que hay irregularidades en este financiamiento, porque no es un asunto de que tengan contratos, pues si fuera una empresa tiene derecho a tener sus contratos, sino de que encuentra irregularidades en el transcurso de las cuentas. Entonces, pues es lo que encontró la UIF y ya la Fiscalía tendrá que determinar si hay un delito y si lo encuentra, presentarlo ante un juez para que dicte en todo caso una sentencia. Entonces, pues es la investigación que ha hecho la UIF. Entonces, no es un asunto político, es un asunto, pues sencillamente de manejos ilegales que encuentra la UIF de recursos de una empresa o de varias empresas, no solo de una, de varias empresas. Y en el caso de García Luna, pues en ese caso, pues García Luna ya está en Estados Unidos siendo juzgado. Y además la UIF, pues está encontrando irregularidades también con cuentas vinculadas no solamente con él, sino con su familia. Recordemos también lo que ha hecho el Poder Judicial respecto a este caso, que liberó las cuentas, ¿verdad? Como en otros casos en donde hay constitución de delito y el juez o la juez o la propia Suprema, Porte, determina que no hay delito que perseguir y libera las cuentas, ni siquiera permite el que se mantengan. ¿Cómo se llama Ernestina? Cuando evitas que una cuenta sea usada, se congela la cuenta, que esa atribución sí la tiene la UIF. Pero no tiene nada que ver con un asunto político. Es decir, si no hubiera estos malos manejos, pues no habría nada de problema.